De ti, llorarás y llorarás, si nadie te consuelve Así te darás de cuenta, que si te engañan fuerte ¡Yo no juro que sí! ¡Yo no juro que sí! Hoy ya tú llorarás, nadie te comprenderá Todos los malos te hicieron, hoy la vida nos pagará Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste a sufrir, ahora que ríe soy yo Pero que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero Llorarás, hey, que apaga ya que me voy Llorarás, hey, que es para la vida, mamá Llévatela